¿Cómo se publicó el nuevo Real Decreto de Doctorado? ¿Cómo se publicó el nuevo Real Decreto de Doctorado? ¿Cómo se publicó el nuevo Real Decreto de Doctorado? Doctora en Ciencias Físicas de la Universidad de Navarra. Desde el 2017 forma parte del equipo de dirección de la Escuela de Doctorado de su Universidad y desde el 2019 es su directora. Y desde el año pasado, pues como os decía, es la presidenta de los directores de escuelas de doctorado de España. Así que no tenemos mejor ponente para esta ponencia. Muchas gracias. ¿Está ahí encendido? ¿Esto sí? Vale. Buen día, buenos días. Bueno, yo quería empezar, como no podía ser de otra manera, dando las gracias a los organizadores. Doy las gracias a la Universidad Autónoma de Barcelona y lo personalizo en la vicerrectora, en Asunción Malgosa y también a la sectoría de Imas de Masí de la CRUE. Y en este caso, pues a Julián Gardes, su presidente, que nos cursó esta invitación a las escuelas de doctorado para que estuviéramos hoy aquí, en este foro tan importante, para hablar del nuevo Real Decreto y de la evolución de las escuelas de doctorado. Bueno, tengo que matizar que realmente deberíamos decir del Real Decreto modificado, porque no es que sea un Real Decreto nuevo. Aunque todos estamos utilizando esta expresión, pero realmente es la modificación del Real Decreto. Bien, pues voy para adelante. ¿Cómo pasamos aquí? ¿A dónde apuntó? ¿Hacia atrás? De acuerdo. Bueno, pues entonces, antes que nada, os voy a dar un par de pinceladas sobre lo que es la conferencia de directoras y directores de escuelas de doctorado. Somos una asociación que se creó en 2013, justamente después del Real Decreto 99 de 2011, que es del que vamos a hablar hoy largo y tendido. A medida que se fueron creando las escuelas de doctorado, como consecuencia de la aplicación de este Real Decreto, se fueron incorporando a esta asociación, a lo que nosotros llamamos la conferencia, y así me voy a referir, a la conferencia de directoras y directores de escuelas de doctorado. Como digo, se fueron incorporando las diferentes escuelas y en la actualidad tenemos 79 socios. Aquí tenéis nuestros fines en pantalla, no los voy a leer, lo que sí quiero que sepáis es que somos una asociación muy activa, que los socios y socias estamos muy bien avenidos y que trabajamos conjuntamente para tener una voz única delante de las instituciones. Bueno, voy a empezar en primer lugar dando una serie de datos sobre lo que representa el doctorado en el sistema universitario español, pues para hacernos una idea de lo que estamos hablando y voy a utilizar datos del SIU, del Sistema Integrado de Información Universitaria, que tenéis en pantalla, concretamente los que se refieren al curso 21-22, que son los últimos datos publicados. Bueno, en ese curso teníamos 1.185 programas de doctorado en los que estaban matriculados más de 93.000 estudiantes y representaban un 4% más que el curso anterior. En ese mismo curso había 3.112 grados con 1.338.000 y pico estudiantes y 3.735 másteres con casi 259.000 estudiantes. Esto quiere decir que de una población de estudiantes universitarios en estudios oficiales de casi 1.800.000, el estudiantado de doctorado representa un 5,5% frente al 19,5 del máster y el 75% y el 75% de grado. Y también vemos que el mayor número de estudiantes extranjeros se encuentra precisamente en la etapa de doctorado, con un 28,1% de media frente al 23,8 en el máster y al 6,3 en el grado. Bueno, en cuanto a las tesis leídas, el último dato del SIU es el de 2021. Se leyeron 11.344 tesis. Como podéis ver por la evolución de la gráfica, pues hay un claro ascenso en el número desde 2018. Y esto es así porque este fue el primer año en el que solamente estaba vigente el Real Decreto 99 de 2011. Los picos que podéis ver en la gráfica en 2016 y en 2017 se explican porque en esos años se agotaban los plazos para defender tesis doctorales bajo otras reglamentaciones anteriores y esto hizo que afloraran un gran número de tesis. El Real Decreto se entiende totalmente dentro del marco europeo en el que, como bien sabemos, se define el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación. Y todo esto empieza, me remonto bastantes años atrás, a la declaración de Bolonia en el año 1999 y sigue con la de Praga en 2001 y después una serie de comunicados. También para contextualizar este Real Decreto tengo que hablar de la European University Association que se creó en 2001, su presidente actual es José María Garrel y también en 2005 esta asociación adoptó expresamente los acuerdos, perdón, no los acuerdos, en los principios de Salzburgo como una línea de actuación en el doctorado. Y de estas líneas se derivan pautas y criterios muy claros que se adoptan en este Real Decreto como es la estructura y organización de los programas de doctorado, la supervisión, gestión y control de los contenidos de los programas de doctorado, todo lo que tiene que ver con movilidad, colaboración y doctorados conjuntos. Y en este sentido la European University Association creó contenidos muy concretos, muy particulares en materia de estrategias y políticas doctorales que tenían en cuenta cuestiones como el acceso y admisión a los correspondientes programas, la duración de los programas de doctorado, se hicieron previsiones sobre los doctorados profesionales y también se tuvo en cuenta la formación doctoral asociada al desarrollo de una carrera investigadora. Y pocos años después nació como parte de la European University Association el Council for Doctoral Education en 2008 que actualmente está presidido por Alexander Hasgal, que es una persona con la que hemos afianzado unos vínculos muy importantes entre la EUACDE y nuestra conferencia. Mantenemos una excelente relación. Hago estas referencias porque es importante que no haya dudas, aunque todos lo sabemos, pero hay que reivindicarlo, que el doctorado español regido por este Real Decreto está perfectamente alineado con las políticas europeas. He comentado antes los principios de Salzburgo, los tenemos aquí, son 10, son de 2005, no los voy a leer todos, pero sí que voy a destacar las ideas fundamentales, porque son con estos principios con los que se elaboró el Real Decreto. Se habla de la investigación original asociada al doctorado y también de la relación del doctorado con el mercado de trabajo, más allá del mundo académico. Y se hace de esta manera porque se entiende que el doctorado, en la medida que está relacionado con la investigación, está destinado a afrontar retos sociales concretos. Y por ello se entiende también que la diversidad en programas de doctorado en el ámbito europeo es una fortaleza y no una debilidad. En los principios de Salzburgo se habla de las doctorandas y de los doctorandos como investigadores en fase inicial que ya deben ser considerados profesionales con derechos apropiados a su estatus. Se destaca enormemente la importancia de la supervisión y de la evaluación y se habla de masas críticas en el doctorado. También se señalan tiempos de duración de los programas de doctorado y se hablan de duraciones muy cortas, entre tres y cuatro años, en los que supuestamente, en estos periodos de tiempo, hay que adquirir competencias interdisciplinares que sean transferibles, no sólo competencias específicas de los campos de actuación, de los campos de estudio, sino también competencias interdisciplinares. Sobre la duración de los estudios, haré una reflexión un poco más tarde. Y también se apuesta por la movilidad y se indica la necesidad de que los programas de doctorado se financien apropiadamente. Bueno, pues como he dicho, con estos mimbres se elabora el Real Decreto y en su preámbulo ya se menciona el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación. Y se nombra a la EUA, a la European University Association, en múltiples ocasiones. Del preámbulo solamente voy a destacar dos ideas que son muy importantes. La primera es que las estrategias institucionales en materia de IMAX de Masí de las universidades deben tener al doctorado en el centro de sus actuaciones. Y la segunda es que la formación de investigadores es un elemento clave de una sociedad basada en el conocimiento que requiere de reconocimiento social tanto dentro como fuera de los ámbitos académicos. Después del preámbulo tenemos 18 artículos. Bueno, veis que el último es el 16, pero es que hay 14 bis y 15 bis, por lo tanto son 18. Y para que no quede ninguna duda sobre el objeto y las definiciones de este Real Decreto pues indica claramente que el objeto de los estudios de doctorado es obtener el título de doctor y doctora y en el artículo 2 se hace referencia al programa de doctorado como un conjunto de actividades que permiten lo anterior. Bien, pues a este tipo de doctorado, el que nació en el año 2011, como consecuencia de este Real Decreto le llamamos el doctorado estructurado, para diferenciarlo de los modelos anteriores. Y en él se definen dos tipos de actividades, la investigación por una parte y la formación por otra. Además, dentro de la formación se distingue la específica, que como ya he dicho es la propia del campo de estudio y que por lo tanto se organiza desde los programas de doctorado, y la transversal, que es mediante la cual se adquieren competencias comunes a todas las doctoras y los doctores y por lo tanto son competencias transversales. La investigación y la formación son, por lo tanto, los ingredientes para la elaboración exitosa de la tesis doctoral, que es el producto final de la formación doctoral. Para desarrollar un poco más la idea del doctorado estructurado, pues se llama así porque contiene una serie de elementos que le dotan de una estructura muy robusta para llegar a este producto final, que es la tesis doctoral. Estos elementos son las propias escuelas de doctorado y los programas de doctorado, en los que ubicamos a las protagonistas y a los protagonistas de la formación doctoral. En primer lugar, por supuesto, los estudiantes, las doctorandas y los doctorandos, la comisión académica, los doctores y los tutores. Por otra parte, se definen conceptos como investigador en formación y se apuntala la importancia de la supervisión y el seguimiento de la formación doctoral, como nos indicaban desde Salzburgo, documentando estos procesos mediante el documento de compromiso, el plan de investigación y el documento de actividades. Y también se indica la obligatoriedad de disponer de un código de buenas prácticas. Así que al profesor Camí le digo que en este Real Decreto ya está previsto que es obligatorio que las escuelas de doctorado tengamos un código de buenas prácticas que incluyen también cuestiones de integridad. También se definen diferentes procesos administrativos, como son el acceso, la admisión, la evaluación anual y el depósito y defensa. Y se recogen expresamente limitaciones a la permanencia en los programas de doctorado. Se define así la duración temporal de las tesis doctorales, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Se habla de la posibilidad de extender la permanencia mediante prórrogas e incluso de detener el tiempo mediante bajas. Y también se recoge la posibilidad de ser expulsado del programa de doctorado asociada a la evaluación. Y hago notar que en este Real Decreto no se hace referencia a ninguna otra estructura universitaria en la gestión del doctorado, exclusivamente a los programas de doctorado y a las escuelas de doctorado. Bueno, pues vamos a centrarnos entonces en las escuelas de doctorado, que según este Real Decreto son unidades, os he puesto hoy la definición, creadas por una o varias universidades y en posible colaboración con otros organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de IMAX de Masí, nacionales o extranjeras, que tiene por objeto fundamental la organización dentro de su ámbito de gestión del doctorado en una o varias ramas de conocimiento con carácter interdisciplinar. Actualmente, bueno, primero quiero subrayar de aquí el concepto unidad, porque luego también voy a hablar de ello. Actualmente hay en España 78 escuelas de doctorado de un total de 89 universidades y he dicho antes que en la conferencia tenemos 79 socios y no me he equivocado. Lo que ocurre es que algunas universidades tienen más de una escuela de doctorado y por el contrario, también hay universidades que sí tienen programas de doctorado, pero en las que todavía no se ha creado la estructura de escuelas de doctorado. Bueno, los modelos de escuelas de doctorado son muy variados en España, pero el Real Decreto 640 de 2021 ayudó a que nos identificáramos como centros universitarios, es decir, de alguna manera teníamos ya como más categoría, pasamos de unidades a centros, aunque muchas escuelas ya éramos centros universitarios desde el origen. De esta manera, también podemos empezar a hablar de la acreditación institucional, en la medida en que somos un centro universitario más, como una facultad o una escuela de ingeniería de arquitectura, podemos acreditarnos como centros. Bueno, ¿y qué hemos estado haciendo las escuelas de doctorado durante estos diez años largos de recorrido? Pues lo que hemos estado haciendo y seguimos haciendo es creando nuestra estructura interna en cuanto a las personas, creando nuestros equipos de dirección, nuestro personal PTGAS, los comités, el comité de dirección, otras comisiones. Hemos ido asentando nuestra relación con otras estructuras universitarias mediante normativas, mediante definición de competencias y para ello hemos ido definiendo nuestros procesos y nuestros procedimientos. Y todo el tiempo, estoy diciendo, hemos ido haciendo porque muchas de estas cosas todavía no están finalizadas. Con los procesos y los procedimientos, pues vamos encajando con las demás estructuras universitarias. También hemos ido forjando la relación con nuestros grupos de interés, no solo con los programas de doctorado, con doctorandas, doctorandos, directores, tutores y comisiones académicas, sino también con las entidades colaboradoras, que son muy importantes en la formación doctoral. Hemos ido realizando, perdón, nuestras tareas habituales y nos hemos enfrentado a muchas gestiones extraordinarias que tienen que ver también con esto que comentaba el profesor Martí antes, de que en ocasiones hay personas que piensan que lo que no pone la norma, que no se puede hacer, sí que se puede hacer. Y esto muchas veces nos genera situaciones realmente, voy a decir, extravagantes, porque tenemos historias para no dormir relacionadas con estas cuestiones. Y, muy importante, hemos ido visibilizando nuestros centros, nuestras organizaciones, tanto dentro como fuera de nuestras propias universidades. Tanto para trabajar en el sentido de que las normativas de doctorado se vayan interiorizando, pero también para visibilizarnos como organizaciones, para darnos a conocer. Esta trayectoria, siempre en el marco del Real Decreto de 99 de 2011, pues nos ha ido permitiendo, a lo largo de estos años, ir detectando aspectos del Real Decreto que podrían ser objeto de modificación, de manera que en mayo de 2020, desde la Secretaría General de Universidades, se invitó a la conferencia a hacer propuestas de modificación que teníamos, y así lo hicimos, que hacer llegar a la Secretaría General de Universidades a través de la CRUE. Y aquí tengo que agradecer en nombre de la conferencia a ambas instituciones, pues lo receptivas que han sido con las propuestas que se han lanzado desde la conferencia. Y así, tras varios borradores, pues se publicó el Real Decreto 576 de 2023, concretamente el 18 de julio. Con este Real Decreto se modificaban también otras reglamentaciones. Y me meto ya a comentar los cambios. Empezando por decir que muchas de las modificaciones tienen que ver con la sustitución del Ministerio de Educación por Ministerio de Universidades, que ya se nos ha quedado vieja, porque ya tenemos un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Así que nacemos ya con una necesidad de modificación. Y también tiene muchas modificaciones en relación a la inclusión del lenguaje inclusivo. Bueno, y tenemos aquí, en los 18 artículos, hay dos que son los marcados en azul, el 1 y el 8, en el que no hay ningún tipo de cambio. Y en los dos marcados en verde, en el 4 y en el 10, pues hay cambios menores. En el artículo 4 simplemente se incluye el término interdisciplinar, o se acopla el término interdisciplinar a la formación transversal, y en el 10 se sustituye un real decreto por otro, el 1.393 de 2007 por el 822 de 2021. Bueno, el resto de los cambios, o sea, un resumen del resto de los cambios, están en esta imagen, que estoy utilizando últimamente mucho, y ahora voy a ir desgranando uno por uno los cambios importantes que se han realizado. En el artículo 2, dedicado a las definiciones, en el Real Decreto Modificado, se ha introducido la definición del concepto de experiencia investigadora acreditada, que no existía antes de la modificación, y se define como estar en posesión de lo que conocemos como un sexenio de investigación de la CNI o méritos equiparables. Esta aclaración nos resulta muy conveniente para trabajar, pero en el seno de la conferencia nos surgió la duda sobre la interpretación de ese término, no está en situación de poder acreditarlo por esta vía, y en este sentido hemos trasladado una consulta a la Secretaría General de Universidades. En el artículo 3, tenemos cambios importantes en cuanto a la duración de la tesis, que pasa de un modelo 3 más 1 más 1 a tiempo completo, es decir, tres años más dos posibles prórrogas de un año cada una, pasamos de este modelo a un modelo de 4 más 1 a tiempo completo. Y del mismo modo, a tiempo parcial, pasamos de un modelo 5 más 2 más 1 a un modelo 7 más 1. Y las dos bajas temporales que se podían pedir anteriormente en dos períodos de un año pasan a poder gestionarse de una sola vez, exactamente de una sola vez. Y también se incluye por primera vez una duración diferente para las personas con discapacidad mayor o igual al 33%, que pasan a tener una posibilidad de hacer la tesis en un modelo 6 más 1 a tiempo completo o en un modelo 9 más 1 a tiempo parcial. Así que vemos que esta idea original de hacer tesis de tres años no ha calado en los modelos europeos y, de hecho, en la reunión anual de la European University Association del Council for Doctoral Education que se celebró en Manchester el año pasado, en 2022, se llegó a la conclusión de que la media de duración de las tesis en Europa a tiempo completo era siempre superior a los cuatro años. Y, además, no tenemos más que ver el flujo de tesis en España. He comentado antes que tenemos aproximadamente 94.000 estudiantes y que, sin embargo, anualmente se leen en torno a 11.000 tesis. O sea, que esto quiere decir que, aunque incluyamos prórrogas y bajas en este conteo, que evidentemente están incluidas, pues, efectivamente, las duraciones de las tesis son mayores que cuatro años. Y, por lo tanto, este cambio era muy necesario. Bien, en el artículo 5, sobre las competencias que se deben adquirir en la formación doctoral, en el Real Decreto Modificado se añade una nueva, que es la G, en la que se habla sobre el fomento de la ciencia abierta y la ciencia ciudadana y de la capacitación adquirida en estos ámbitos en formatos de microcredenciales o similar. Esto nos abre unas nuevas puertas que debemos explorar y ya en el 21º encuentro de la RUEPEP que se celebró en Pamplona en junio de este año, pues, se dedicó un espacio a la posibilidad de hacer microcredenciales en el doctorado. Así que ya estamos empezando a trabajar en este sentido. En el artículo 6 de acceso al doctorado se ha cambiado en el sentido de que antes de la modificación se podía acceder al doctorado con 300 créditos si 60 eran de máster, aunque el máster no estuviera finalizado, pero tras la modificación, además de los 300 créditos, para el acceso con títulos españoles, que son las opciones 1 y 2A que están en la pantalla, se requiere acreditar el nivel meses 3, o sea, es decir, que para el caso 1 se debe tener el máster terminado. Sin embargo, para el acceso con alguno de los títulos de grado o máster no españoles, que serían las opciones 2B y 2C, no se indica que se requieran los 300 créditos y por lo que aquí podría haber un agravio comparativo con los estudiantes españoles. Por ejemplo, ponemos aquí un ejemplo, una combinación en la que tengamos un grado de menos de 240 créditos, pues un grado de 180 créditos realizado en el extranjero y un máster de 90, podría interpretarse que da acceso al doctorado, pero sin embargo, evidentemente, no suman los 300 créditos. Entonces, esto lo hemos llevado también como consulta a la Secretaría General de Universidades. Otro cambio interesante en el Real Decreto es que se ha incluido la posibilidad de solicitar un aval a un investigador o una investigadora como posible director o directora como un criterio de admisión en los programas de doctorado. Esto no resulta muy útil a las escuelas de doctorado y a los programas de doctorado porque a lo largo de los años se han ido produciendo muchas situaciones en las que había personas matriculadas a las que resultaba muy complicado asignar una directora o un director porque, como bien sabemos, pues el doctorado no funciona como el grado en el que un departamento asigna la docencia a sus profesores y estos tienen que aceptarla. En el doctorado no se puede obligar a un profesor de un programa de doctorado a aceptar la dirección de una tesis doctoral. Así que esta modificación realmente va a ser muy útil. ¿Pasa? Pasa. Ya hemos dicho que en el artículo 9 no había modificaciones y en el número 9 que se refiere a las escuelas de doctorado ya lo he comentado es que el Real Decreto nos ofrece la posibilidad de acreditarnos como centros universitarios y, bueno, pues esto nos da una identidad propia como centros dentro de las estructuras universitarias. En el artículo 11 sobre supervisión y segmento de doctorado se incluye ahora que el documento que antes era exclusivamente plan de investigación ahora tiene que ser plan de investigación y plan de formación personal. Esta es una modificación que indica un grado alto de madurez de la formación doctoral en la medida en la que las actividades formativas de los programas de doctorado deben ser fruto de una reflexión previa y no improvisadas para cada doctorando o cada doctoranda según las circunstancias. Naturalmente, este plan de formación debe estar alineado con las competencias que define el Real Decreto en su artículo 5 y además se incluye la obligatoriedad de que las comisiones académicas elaboren un informe precedido por una audiencia al doctorando o a la doctoranda en el caso de que obtenga en su evaluación una segunda evaluación negativa porque esto significa que inmediatamente esta persona se queda fuera del doctorado. Por lo tanto, antes de emitir un informe de evaluación negativa se obliga a que haya una audiencia por parte de las comisiones académicas a las personas que sean susceptibles de recibir esta evaluación negativa. El artículo 12 permite que haya hasta dos codirectores es decir, un total de tres. Genéricamente se les exige que acrediten experiencia investigadora como al primer director según indica el artículo 11 del que ya hemos hablado pero deja margen para que la comisión académica autorice la codirección de tesis por parte de doctores que no cumplan con lo exigido en el artículo 2.9 es decir, que tengan un sexenio o sus méritos equivalentes. Esta redacción resulta un tanto curiosa porque por una parte se dice que hay que acreditar experiencia investigadora pero por otra parte si la comisión académica lo autoriza pues no, entonces no hay que acreditarlo. Estos serían para los posibles directores dos y tres no para el primero. El primer director o único director siempre tiene que acreditarlo. El artículo 13 sobre la tesis doctoral incluye ahora la obligatoriedad de aportar antes del depósito dos informes de expertas y expertos externos que pueden aconsejar o al menos señalar ciertas mejoras que tienen que ser respondidas por el doctorando o la doctoranda. Estas personas expertas pueden formar parte del tribunal de tesis doctoral y es la comisión académica quien decide dar un plazo a los doctorandos para responder a los informes. Esta es una práctica que se lleva haciendo en algunas universidades con distintas propuestas en cuanto a su protocolo y también en cuanto al efecto que tiene esta aplicación en la duración de las tesis. Y la conferencia ahora mismo tenemos un grupo de trabajo que está analizando esta cuestión. Esto la 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 petición de dos informes externos ya se hacía para tesis internacionales pero la diferencia es que no se prevía la posibilidad de que se identificaran aspectos de mejora y por lo tanto simplemente lo que hacía lo que se hacía era incluir estos informes en el depósito pero insisto no existía la posibilidad de que se pudiera modificar la memoria. En el artículo 14 y también tenemos este grupo de trabajo como ya he dicho en el artículo 14 sobre evaluación y defensa de las tesis doctorales tenemos varias novedades la primera es que en las cotutelas las personas directoras sí pueden formar parte del tribunal si esto es una práctica propia de la universidad con la que se establece la cotutela porque en algunos países esto es posible no solamente es posible sino que forma parte de su cultura que el director o la directora de tesis esté en el tribunal se habla de composición equilibrada por género de los tribunales de tesis y se indica expresamente que la calificación que se otorgue debe considerar los informes de las expertas y de los expertos y también la respuesta dada por los doctorandos el artículo 14 es nuevo y habla de los premios extraordinarios para indicar que se puede proponer un premio extraordinario por cada diez tesis doctorales defendidas o fracción aquí también tenemos hemos tenido un debate en la conferencia porque en las diferentes universidades españolas se llevan a cabo diferentes prácticas y como podéis imaginar el conjunto al que se aplica esta división de diez y los restos pues influye muchísimo en el número de premios extraordinarios totales en algunas universidades se hace sobre ramas de conocimiento en otras universidades se hace sobre programas de doctorado y nuestra pregunta es con la voluntad que tenemos en la conferencia de utilizar un único criterio hemos trasladado a la Secretaría General de Universidades pues esta cuestión para que nos indiquen con qué espíritu han escrito este texto en el artículo 15 tenemos la dimensión internacional del doctorado puesto que hablamos tanto de la mención internacional como del régimen de ecotutela internacional para la mención internacional se pasa de pedir una estancia de tres meses a tres meses de estancias que pueden ser acumulables siempre y cuando una de ellas sea al menos de un mes se especifica claramente que el responsable de la estancia en el extranjero no puede emitir ninguno de los dos informes necesarios que se requieren para la mención y respecto a las cotutelas se amplía la posibilidad a más de dos universidades aunque sólo una de ellas puede ser española y también como novedad importante se indica claramente que la estancia en cotutela no es válida para la mención internacional cosa que ahora mismo antes de la modificación en algunas universidades si se hacía valer esta única estancia tanto para obtener bueno para el régimen en cotutela como para obtener la mención internacional ya voy terminando en el artículo 15 bis nos dedicamos a la mención industrial aquí se ha modificado sustancialmente la redacción para que quede claro que el concepto industrial no se refiere exclusivamente a lo que podemos entender como industria ese concepto fabril de que entra a una fábrica una materia prima se procesa y sale otra sino que es un concepto más amplio que tiene que ver con proyectos de interés empresarial pero también social y cultural se habla también del ámbito público y privado ambos están incluidos y se especifican claramente las entidades con las que no se pueden establecer convenios para la mención industrial que son otras universidades todos los organismos públicos de investigación y los hospitales universitarios se establece también la obligatoriedad de establecimiento de un convenio cosa que no existía antes y en este convenio hay que especificar claramente las obligaciones de las partes y muy importante los derechos de propiedad industrial y finalmente en el artículo 16 o la redacción del artículo 16 se dedica al fomento de la formación doctoral y se habla del sello de excelencia tanto a programas de doctorado como a escuelas de doctorado esta posibilidad existía en el real decreto original lo que ocurre es que nunca ha habido convocatorias al respecto y también en este artículo 16 se habla expresamente de financiación a las escuelas de doctorado y ya para finalizar pues indico brevemente los retos que tenemos actualmente en las escuelas de doctorado por una parte la difusión e implementación de todas estas modificaciones en cuanto a la difusión pues la sensación general que tenemos es que aún hay sectores más o menos minoritarios según la universidad y según las ramas de conocimiento y sus culturas que o bien desconocen la normativa o siguen funcionando con inercias antiguas pues porque se resisten a aceptar las reglamentaciones por pura disconformidad y aún nos falta en este sentido mucho trabajo por hacer para que se interioricen cuestiones que en el grado y en el máster pues están muy interiorizadas como por ejemplo que un expediente académico cualquier expediente académico y por ende un expediente académico de doctorado pues contiene una serie de datos y de fechas y de calificaciones que solo pueden modificarse de acuerdo a la normativa que no nos vale lo de no me he acordado se me ha pasado el plazo o no sabía que había que hacer esto y aquí también podemos hablar de la supervisión doctoral que es bastante dispar según los criterios en cuanto a la implementación de las modificaciones también debemos tener en cuenta que muchos de los cambios suponen modificaciones importantes en las plataformas informáticas y esto también es un trabajo arduo que hay que llevar a cabo respecto a la acreditación institucional podemos decir que estamos interactuando con ANECA como conferencia y luego también cada escuela con su agencia autonómica en los casos en los que proceda y desde luego conseguir la acreditación institucional como centros pues va a evitar que tengamos que reacreditar todos nuestros títulos así que es un proceso que nos conviene a todos en la medida en que pasamos de tener que acreditar 1185 títulos a acreditar 79 escuelas de doctorado y por ello pues este es un reto para la mayoría de las escuelas en el futuro más próximo y bueno finalmente a modo muy resumido tenemos por delante la definición de nuestra propia visión que pasa por ir adquiriendo más autonomía y voy a aprovechar este foro y porque nos doten de más recursos humanos voy a terminar con una reflexión que nos gustaría que calara en nuestros equipos rectorales de parte de todas las escuelas de doctorado una apuesta decidida por la formación doctoral no solo pasa por financiar las acciones de los investigadores con proyectos becas y contratos para los grupos de investigación los doctorandos o la promoción de estancias internacionales y de la transferencia en la sociedad para optimizar todas estas inversiones en las escuelas de doctorado necesitamos sobre todo personal técnico adecuado tanto en número como en formación muchas gracias 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 gochone no sé por qué me he bajado antes pero bueno vuelvo a la mesa la verdad es que estamos muy justos de tiempo si hay una dos preguntas máximas y si no pues la atracaremos en en el desayuno sí hola soy José Pablo Gallo soy el director de la biblioteca de la Universidad de Alicante y es es un aspecto que no que no ha mencionado pero según la modificación del artículo 14 en el apartado 5 plantea un doble depósito de de la tesis y es una cosa que bueno a nivel de bibliotecas nos llama un poquito la atención porque pensamos que aparte de sostenibilidad va a generar más problemas para las escuelas de doctorado porque es más tramitación esto casi es más para a lo mejor para el ministerio pero nos ha planteado que valga por ejemplo con un enlace permanente del repositorio institucional o un recolector de metadatos como puede ser el recolecta que de hecho ya recolecta todas las tesis algo más sencillo digamos más viable bueno creo que primero hay que explicar un poquito de que estamos hablando estamos hablando del repositorio de las tesis doctorales ahora mismo tenemos un debate abierto con Teseo en la medida en la que desde Teseo quieren que los textos completos de las tesis doctorales queden en sus repositorios y lo que puedo decir es que tenemos un grupo de trabajo en la conferencia expresamente dedicado a esta cuestión entonces en cuanto tengamos los resultados de este trabajo que además están trabajando con el ministerio también en otro grupo de trabajo pues lo lo difundiremos sí muchas gracias hola Cristina Pujadas vicerectora de investigación de la universidad Pompeu Fabra un comentario y una pregunta el comentario respecto a la acreditación de los investigadores como directores que decía que iba a consultarlo con la secretaría para ver esta cláusula que cada universidad podía aunque la persona no tuviera un sexenio acreditarla como que tuviera digamos una formación investigadora suficiente creo que es importante comentar que en algunas comunidades como en Cataluña hay investigadores que se llaman ICREA que están engarzados dentro de las universidades que no piden sexenios pero realmente son investigadores con muchísima experiencia es decir creo que lo tendríamos que tener en cuenta porque me parece que esta cláusula es suficientemente flexible para permitir acogerles y la pregunta es respecto al sello de excelencia cual es la idea de futuro es decir preven que este sello va a otorgar algo más que un sello es decir va a ir a financiación asociada o en que tipo de proyecto están trabajando gracias bueno respecto al primer comentario realmente no es una cuestión en la que hemos trasladado ninguna cuestión a la Secretaría General de Universidades porque el texto es claro quiero decir que sí que las comisiones académicas pueden autorizar la dirección de tesis doctorales a personas que no cumplan con los requisitos de experiencia acreditada investigadora pero en cualquier caso el hecho de que hay investigadores que no pueden pedir sexenios está incluido en la experiencia acreditada investigadora en el sentido de que los méritos equivalentes también se consideran que son experiencia investigadora acreditada lo que hace falta es seguir los criterios de la CNI si en un ámbito de conocimiento son cinco revistas JCR en Q1 pues exactamente el mismo criterio se aplicaría a esas personas eso es por una parte y por otra parte es que las comisiones académicas pueden autorizar a personas que no cumplan con esos requisitos eso por una parte y en cuanto al sitio de excelencia pues la verdad es que lo desconozco porque esta es una cuestión que lleva muchos años y no hemos visto que haya en este sentido por el momento ningún movimiento para empezar a desarrollar esta posibilidad pero también sería un buen momento para que desde los equipos rectorales se pueda poner en marcha bien pues muchas gracias Gonzane y bueno cerremos esta sesión aplausos aplausos gracias